que tuve, tengo y voy a tener siempre el deseo, después en la gente la que dije, de ser presidente de la Argentina. Construimos un equipo, acá hay muchos de ellos que me están acompañando, El Vasco, Mirta, Diego, construimos un equipo que conoce bien al Estado, que tiene una enorme capacidad para comprender, pero además para plantear propuestas para resolver los problemas que tiene la Argentina, a veces con aciertos, a veces con errores, pero nosotros tenemos la vocación, el sueño y el proyecto de gobernar alguna vez la Argentina. Creo que es un tiempo en el cual cada uno de nosotros tiene que tener una dosis de humildad y una dosis de reconocimiento de hasta dónde le da la capacidad a cada uno para pelear en el momento o en el lugar que le toque. Siento que nuestra responsabilidad y nuestro tiempo hoy está y debe estar más puesto en, de alguna manera, construir esa gran mayoría opositora que nos mandató, nos pidió el Congreso del Frente Renovador, y que más allá de mi interés personal y de mi lugar personal, nuestra responsabilidad mayor es darle a los argentinos la posibilidad de que construyamos esa mayoría para tener un nuevo gobierno. En ese contexto evaluamos la posibilidad de la primaria presidencial como una forma de hacer crecer el frente de todos, entendemos que lo que puede aparecer como una fortaleza en algún momento puede ser una debilidad para después de la primaria, que además que nos quita la posibilidad de seguir discutiendo para adelante el programa o proyecto de gobierno que tenemos, y por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, de abrirnos a la posibilidad que nos han planteado de presidir desde el 10 de diciembre el Congreso Nacional, y de apostar a que Alberto, que es un gran candidato a presidente, tenga la posibilidad de ser el candidato a presidente del Frente de Todos, y tenga la posibilidad de representarnos para darnos la posibilidad de darle a los argentinos un nuevo gobierno. ¡Guau!